Como administrador, que me decía que era uno de los gobernadores que mejor administraban la Argentina. Claro, él hacía los ajustes que había que hacer de manera sincera, ¿no?, a través de golpes inflacionarios, ¿no? Por ejemplo, él cuando asumió como gobernador en el 91, yo me acuerdo bien, porque yo fui a hacer campaña por él, y después de nuevo... ¿Te fue a hacer campaña por él? Sí, fui. Ellos me invitaron a la casa de ellos en Río Gallegos, y después también en Calafate, pero incluso después que yo dejé de ser de ministro... Les voy a contar una anécdota. Cuando yo era candidato a presidente con Armando Caro Figueroa, de candidato a vicepresidente, y las otras fórmulas, que eran las que podían llegar a ganar, eran Dualde con Palito Ortega y De La Rúa con Chacho Álvarez. Cuando las encuestas empezaron a dar que De La Rúa obtenía más votos que Dualde, y yo estaba ahí en el medio con un cierto porcentaje, digamos un 10%, fue Kirchner el que tuvo la idea y le propuso a Dualde, y ambos me llamaron e hicimos una reunión, en la que estuvo también Armando Caro Figueroa, de que yo lo reemplazara como candidato a vicepresidente a Palito Ortega. Y yo les dije, pero no, porque la campaña que está haciendo De La Rúa, que en mi opinión es muy inteligente, que dice que le va a dar continuidad a lo que la gente apreciaba de Menem, que era la política económica, y lo va a hacer sin corrupción, con honestidad, cosa que alguien como De La Rúa lo puede decir de manera creíble, porque todo el mundo tiene una imagen de un hombre honesto, contrasta con una campaña en la que Dualde no decía qué es lo que iba a hacer, no atacaba la convertibilidad, pero sí decía que no iba a pagar la deuda, creaba un montón de incertidumbres. Yo les dije, si yo voy como candidato a vicepresidente, la gente que tiene pensado votarme a mí, en un alto porcentaje lo va a votar a De La Rúa y no va a votar a una fórmula Dualde-Caballo. Dualde, que era afecto a las encuestas, hizo hacer una encuesta para ver si la fórmula Dualde-Caballo podía ganarle a la fórmula De La Rúa a Chacho Álvarez. El resultado fue desastroso, porque ese 10% que me votaba a mí, solo 3% se sumaba a la fórmula Dualde-Caballo, y el 7% se sumaba a la fórmula De La Rúa a Chacho Álvarez. El que tuvo la idea de que yo fuera el candidato fue Kirchner, por supuesto. Además, Kirchner, en el año 2001, venía permanentemente a hablar conmigo y a plantear los temas. O sea, que en parte fue el maestro usted de Kirchner en materia económica. Sí, lástima que, obviamente, después se metió en el cajón de los desechos todo lo que había aprendido de mí. Sí, porque lo que pasa fue, yo creo que Kirchner es un hombre inteligente, mucho más inteligente que Cristina, sin duda, pero es un hombre, digamos, muy oportunista. Y él, en el 2002, él había estado en contra, por ejemplo, de la pesificación y de la devaluación. Él no le aceptó la jefatura de gabinete a Dualde, porque estaba en contra con eso, que él en ese momento entendía, como yo le había explicado, que era una medida totalmente inconveniente, porque era redistribuir ingresos y riqueza desde los ahorristas y desde los trabajadores a favor de los endeudados. Pero, ¿qué ocurre? Cuando empezó a ver que, al final, digamos, antes de la elección, a él le convenía señalar que iba a haber una continuidad de la política económica que había iniciado, sobre todo, Lavagna, entonces él empezó a adoptar ese discurso, ¿no? Y se fue enredando, después ya se enredó de una manera, en una telaraña de la que no pudo desenredarse. A ver, regresando a estos tíos.